Buenas, Sayans, ¿qué tal? Bueno, pues, si habéis entrado al juego ya hoy, y aunque subo el vídeo un poquito tarde, sí, pero bueno, es que no he podido hacerlo antes, vengo a trabajar ahora, ya ha empezado una especie como de countdown campaign, una cuenta atrás, no una cuenta atrás como tal, como se veía en la japonesa, pero sí algo muy parecido, en el cual, pues bueno, vas a tener ciertos eventos, ¿de acuerdo? Que vamos a empezar a pasar desde, de hecho, ya 29, o sea que mañana, ¿vale? Porque esto sabéis que es el horario inglés, bueno, mejor dicho, americano, entonces mañana por la mañana tendremos los tickets de SSR asegurados, los cuales nos darán 3 tickets, o 2 tickets al día, si no recuerdo mal, uno creo que es con el login y otro por gastar estamina, aunque no estemos del todo seguros porque todavía no se ha confirmado este hecho, pero bueno, tendremos ya mañana este banner, y ojo, que si es como en la japonesa, estarán todos los LR aquí dentro, Por lo cual, podrían tocarnos el R, así que espero que tengáis todos muchísima suerte, de verdad, y que consigáis todo, luego aparte, pues tendremos todos los Dokkan Festivals aquí, pues dándole caña, ¿no? Todos los días parece ser, como pone aquí, Daily, desde Yarre mismo, ¿vale? Hasta el día 12 de agosto, realmente, porque es del mes 8, y realmente en España sería el 13, o sea que hasta el 13 de agosto podemos hacer cualquier Dokkan Festival, y aquí pues están toda la lista de todos los Dokkan Festivals que vamos a hacer Vale, también tendremos unas quiz, ¿vale? Unas, digamos, unas misiones, unas pequeñas misiones, que empezarán también mañana, y terminarían el día 6 del 7, o lo que es lo mismo, el 7 del 7 para nosotros El día 7, lo estoy confirmando, ahora aquí es sábado, así que posiblemente el domingo 8 de julio ya empiece todo el tema de los banners y tal Y bueno, pues también tendremos un boost del aniversario, ¿no? Un boost pack de estos que podemos comprar en el Pilaf Trove, no sabemos lo que contiene todavía, pero bueno, tampoco lo recomiendo mucho A no ser que den muchas piedras y muchas cosas, no creo que sea conveniente comprarlo Ya sabéis, ahora en breves me prepararé un vídeo sobre el tercer aniversario, de cómo fue la japonesa y posiblemente lo que sea aquí también en la global, que hay mucho por hablar Y nada, Saiyans, esto es un poquito así las noticias que tenemos ahora, mañana volveremos con noticias sobre las campañas y todo esto que ya tendremos actualizadas Posiblemente tengamos una pequeña descarga de datos y posiblemente también tengamos lo de las Dragon Stones de Porunga, que estarán por aquí ya, fijo, fijo, fijo Bueno, Saiyans, ya sabéis, os dejo por ahora y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!